Si hay que elegir una imagen para plasmar lo que está logrando la selección española femenina en el Mundial, ella es la protagonista. Salma Parayuelo ha sido decisiva con sus goles en cuartos y en semifinales para lograr el pase a la final del domingo y todo en tiempo récord. Atención a este dato. Es mi primer año practicándose el fútbol y tengo muchas cosas y muchos deberes que hacer y quiero ir poco a poco mejorando, siendo conscientes de todo el trabajo que se han hecho atrás, tres jugadoras que no han podido tener tampoco las oportunidades que podamos tener nosotras en esta nueva generación y yo creo que es de agradecimiento y de seguir tirando porque ellas lo hicieron en su día para poder estar aquí. Acapara las portadas pero el caso es que no es la principal especialista en la faceta realizadora para España en el Mundial. Salma Parayuelo acumula dos tantos en la cita por detrás de estas tres jugadoras, Aitana Bonmatí, Alba Redondo y Jennifer Hermoso. Tampoco es titular fija aunque sí habitual. Partió del once en cuatro de los seis partidos disputados. Quien ya ha puesto rumbo hoy a su concentración de pretemporada en el norte de la península es la UDG Tenerife, ya entrenado esta tarde en Tafaya. El equipo tinerfeño disputará tres partidos en los próximos siete días. El primero de ellos mañana frente a la Real Sociedad. Podrán verlo en Televisión Canaria. Alavés y Eibar son tres equipos de muy buen nivel. Nos gusta mucho el fútbol que practican, lo que nos plantean y además incluso son tres rivales que nos van a plantear situaciones tácticas diferentes. Creemos que es el escenario perfecto para que el equipo se concentre allí, en este caso siete días. Este fin de semana vuelve el fútbol. Real Sociedad Unión Deportiva Granadilla-Tenerife. Este sábado la pretemporada se juega en Televisión Canaria. Más cosas. La selección española femenina de voleibol ha caído esta tarde ante Francia 3-2, segundo partido de la fase de grupo CL europeo y en baloncesto la selección española con Santi Aldama perdía ayer también 85-80 en su amistoso ante Canadá en la prórroga. Era el penúltimo test del combinado nacional antes del debut mundialista. La cita negativa llegaba con la lesión de Alberto Díaz. De igual forma, este partido fue el que dejó números más discretos del ala pivot Gran Canario. Pese a ello, Santi Aldama deja muy buenas cifras en sus últimos partidos con el combinado nacional. Promedia, 14 puntos, 4 rebotes, ahí lo ven, y más de 3 asistencias. Recurriremos a otros jugadores que han demostrado de estar preparados. Así que una indicación, repito, muy útil. Hemos competido contra un auténtico equipazo. El público ha disfrutado de jugadores de altísimo nivel NBA y creo que ha sido una excelente prestación por parte nuestra. Dos atletas canarios, Yaciel Sotero y Samuel García, participan con España en el Mundial de Atletismo que mañana arranca en Budapest. Competirán en lanzamiento de disco y en el relevo 4x400, respectivamente. Y nos vamos más cerca, a la Plaza Churruca, en la capital Gran Canaria, para nuestra despedida de hoy. Porque allí se celebra estos días el Fip Star Gran Canaria, con algunas de las mejores 50 raquetas de pádel del ranking mundial. Mañana se van a disfrutar las rondas de cuartos y de semifinales con canarios como Diego Gil, Isabel Rapisarda y Clara Siberio, entre otros. Con imágenes de la jornada de este viernes, dejamos los deportes, pero los servicios informativos continúan con la última hora sobre el incendio de Tenerife. Buenas noches.